Buenos días, un día más en bici con Lu. Ya cruzamos ahí el río, el río, que no hay agua, pero no hay nada de agua. Y mira que llovió anoche, llovió un montón y llovió fuerte, pero bueno, parece que no abrieron las compuertas. Bueno, ahora nos vamos rumbo a Tordera. Después que me caí, me pedí una caída, porque se me vino, bueno, que hice pasar el pie por arriba de la bici, se me vino con bicicleta encima. Pero bueno, estábamos bien, estábamos bien. A seguir, un tropezón no es caída, así que vamos. Vivo atrás y no sabía qué pasó. Tengo miedo porque hay como una bajada, entonces yo voy despacito porque me voy a matar. Yo ya sé que me voy a matar. Entonces bajó despacito y mi madre, se tumbó, se tumbó la madre, pero bueno, estamos bien, estamos bien, para seguir. Vamos, allá vamos. Bueno, aquí hicimos nuestra primera parada, vamos a hacer la segunda, tomar un poco de agua y estamos en el mirador del Pla. Es en la tordera, no, perdón, no es la tordera, no es la tordera, acá estamos, ¿ves? Ahí está, el mirador del Pla. Y de acá podemos ver todo este cenaruraje. ¿Cómo venimos? Bueno, acá venimos, medio cansadita, porque hay una subida, pero vamos a hacerlo caminando, no hay problema. Miren, les muestro dónde estamos, una masía y acá hay una fábrica. Este es el caminito, por el que venimos. Este igual se une con otros ya los más arriba, así que ahí vamos. Bueno, hemos llegado a la mini biblioteca, que es una bibliotequita que está acá en el parque, en esta plaza. Y la gente puede venir, saca un libro, lo lee y lo deja, ¿sí? Acá quedan todos los libritos para que la gente pueda disfrutar mientras los chicos juegan o lo mismo los niños. Y ahora nosotros trajimos también unos libritos que vamos a dejarlos acá en la biblioteca. Toma, acá tenemos otros. Todos estos libritos los vamos a dejar porque ya han sido leídos acá por nuestras chicas. Y bueno, ya no lo necesitan, así sigue su curso. Los vamos a dejar acá para los niños o para la gente grande que quiera leer. Está pulgarcito también, caperucita roja, pinocho. Y nosotros vamos a dejar toda esta colección de libritos que también los encontramos en la calle. Fueron leídos y ahora ya las chicas no lo quieren, así que ahora los dejamos acá. ¿Eh? ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Listo? Sí, muy bien. Muy bien. A ti, a ti. Tita, ¿cuál leíste hoy? Hoy leímos El Príncipe Feliz, un cuento infantil que, bueno, no lo conocíamos anteriormente. Nosotros ya teníamos otra idea de la Bella y la Bestia, no la Bella y el Miente y todo. Y bueno, El Príncipe Feliz pues fue un cuento muy bonito. ¿A qué edad lo conociste? A los 19. No, este nunca, de verdad, nunca lo besó, era mucho. Y es muy bonito, entonces lo recomiendo para que lo lean. Muy bien. Bueno, ya nos vamos. Este es el parquecito, es una placita donde están acá, vienen los chicos, ahora no hay nadie. Es raro un día domingo, igual es un pueblo pequeño. Ahora, Lu, vamos a jugar al ping-pong. Vamos a jugar un ratito al ping-pong, nos trajimos las paletas y ya estas mesitas están acá, así que ahora las vamos a aprovechar y vamos a jugar un rato al ping-pong. ¿Qué encontramos acá? Oh, amigos, no me lo vemos cuando encontramos un hotel de insectos. Acá en la plaza se ponen estas cosas que son para los bichitos para que entren y tengan sus hospedajes. Sí, aquí está. ¿Sospedaje gratis? Sí, el departamento. Aquí están sus casitas. Sus casas. Bueno, ha llegado la primera parte, así que a disfrutarla. Nos ha llegado la bocata, la Lucy. ¡Qué ricura! He pedido una bocata de pollito. Con pollo. Con huevito. Pollo, pillo y atún. También. Sí, también atún. ¡Mmm, qué rico! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Aquí vamos con nuestro bicicleta. ¡Buen provecho! Nos estamos preparando para pasar el río Aquí están mis patillas Muy fría el agua Ahí vamos Y ahí viene Lucita ¿Está fría el agua? Dale, dale Sin miedo, está fría Está pasando el agua ¡Bien! ¡Pegaste! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Y? ¡Aquí vamos! ¿Vas bien? Sí, estoy muy fuerte Hermoso lugar ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!